Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Y vamos a seguir practicando have y has. Si tú aún no has visto los videos anteriores de esta serie, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que te puedas poner al día. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que también te dejo en la descripción de este video. Recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes. Así que si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Pero lo más importante es que presiones esa campanita y así te va a llegar una notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Así que, ¡empecemos! Con este ejercicio vamos a practicar have y has. Pero antes de empezar, vamos a repasar. Usamos have únicamente con estos pronombres personales. I, we, you, they. Y usamos has con he, she, it. Ten presente que has es únicamente para oraciones afirmativas con el simple present. ¿Será que lo podemos usar con oraciones negativas? No. ¿Y será que lo podemos usar con preguntas? No. Has es únicamente para oraciones afirmativas con simple present. This is the example. Este es el ejemplo. Do you and your wife a car? Completa la oración. ¿Qué eliges? Have o has. Let's check. Vamos a revisar. Como nos estamos refiriendo a you, pero you en plural, you and your wife, la opción correcta es have. Do you and your wife have a car? ¿Tú y tu esposa tienen carro? Do you and your wife have a car? Repeat. Let's do the exercise together. Hagamos el ejercicio juntos. Number one. My son, blonde hair. Complete the sentence. Aquí tienes que completar la oración. ¿Cuál eliges? Have o has. Let's check. Revisemos. Nos estamos refiriendo a my son, mi hijo, es decir, he. Y para he usamos has. My son has blonde hair. Mi hijo tiene el cabello rubio. My son has blonde hair. Repeat. Number two. My parents are a restaurant. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a mis padres, es decir, they. Y para they usamos have. My parents have a restaurant. Mis padres tienen un restaurante. My parents have a restaurant. Repeat. Repeat. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a your daughter. Tu hija, es decir, she. Pero como es una pregunta, entonces tenemos que usar have. Does your daughter have straight hair? ¿Tu hija tiene el cabello liso? Does your daughter have straight hair? Repeat. Number four. Our building, elevators. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a our building, nuestro edificio, es decir, un objeto, un lugar. Entonces estamos usando it. Y como es una oración afirmativa, la opción correcta es has. Our building has elevators. Nuestro edificio tiene elevadores. Our building has elevators. Repeat. Number five. Do you, a boyfriend, complete the sentence? Let's check. Aquí estamos usando you. Entonces la opción correcta es have. Do you have a boyfriend? ¿Y tú tienes novio? Do you have a boyfriend? Repeat. Number six. My neighbor, a lawnmower. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a my neighbor, mi vecino. Por la imagen nos podemos dar cuenta que es un hombre. Entonces podríamos usar he. Y como es una oración afirmativa con he, entonces la opción correcta es has. My neighbor has a lawnmower. Mi vecino tiene una podadora. My neighbor has a lawnmower. Repeat. Number seven. Mr. and Mrs. Clark don't. A lot of money. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a Mr. and Mrs. Clark. El señor y la señora Clark. Es decir, they. Y para they usamos have. Mr. and Mrs. Clark don't have a lot of money. El señor y la señora Clark no tienen mucho dinero. Mr. and Mrs. Clark don't have a lot of money. Repeat. Complete. Number eight. My niece doesn't. Blue eyes. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a my niece, mi sobrina. Es decir, she. Pero como es una oración negativa, tenemos que usar have. My niece doesn't have blue eyes. Mi sobrina no tiene los ojos azules. My niece doesn't have blue eyes. Repeat. Complete. Number nine. My sister and I. A lot of friends. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a mi hermana y a mí. Es decir, we. Nosotras. Entonces la opción correcta es have. My sister and I have a lot of friends. Mi hermana y yo tenemos muchos amigos. My sister and I have a lot of friends. Repeat. Number ten. My dog doesn't. A big house. Complete the sentence. Aquí nos estamos refiriendo a my dog. Mi perro. Es decir, un animal. En singular. Entonces usamos it. Pero como es una oración negativa, la opción correcta es have. My dog doesn't have a big house. Mi perro no tiene una casa grande. My dog doesn't have a big house. Repeat. Espero te haya gustado la lección de hoy. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, escribe tres oraciones usando have. Pero tiene que ser una oración afirmativa, una oración negativa y una pregunta. Recuerda que yo te preparé un listado con todos estos videos para que tú los puedas ir estudiando en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección. Y espero verte. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!